De acero y miel, así de fuertes y dulces son las mujeres cubanas y especialmente las geramenses. Por ello, vísperas ya del aniversario 64 de la FMC, recibo a algunas de sus representantes, pero esta vez condecoradas y las quiero recibir con un fuerte aplauso. ¡Sus nombres! Bienvenida con nosotros la compañera Janet Oliva Oliva, miembro del secretariado de la FMC en Bueyarriba, pero además obtuvo esta distinción, en este caso el reconocimiento por los años ya como cuadro profesional. También la acompaña en esta ocasión la compañera de María García con la distinción 23 de agosto. Muchas felicidades a usted también, representando el municipio de Amazanillo. Bueno, en el caso de Janet representa a Bueyarriba y también con nosotros con la distinción 23 de agosto. Nos acompaña hoy Ariannis Reyes, distinción que obtiene por el municipio de Bartolomé Mazó, justamente por la parte de Minas del Frío. Bienvenidas las tres, felicidades a ustedes en representación de todas las feminas de la provincia que están hoy siendo aquí reconocidas, aunque ya lo veíamos en el boletín que todas recibieron hace unos minutos todas estas distinciones bien merecidas. Quisiera entonces empezar con Janet porque sabemos que tiene cinco años ya en esta nueva tarea de dirigir en la organización que aglutina a las mujeres cubanas. Así es. Bueno, pues cuéntanos entonces lo que has realizado para recibir este reconocimiento y lo que está realizando también Bueyarriba, que es un municipio destacado en la fraternal de inmobiliación por este 23 de agosto. Bueno, primeramente decirles que estoy muy satisfecha porque nuestro municipio alcanzó la condición de destacada esto es gracias al trabajo de todos los cuadros, al esfuerzo propio de nuestra sede. Quisiera decirles que son muchas las actividades que se realizan en homenaje a este 64 aniversario pero dentro de las más destacadas tenemos el encuentro con las mujeres fundadoras que lo han dado todo por esta organización, los diferentes talleres ya sean de violencia, de embarazo en la adolescencia, el encuentro con la historia, la visita a los diferentes sitios históricos en nuestro municipio, los trabajos voluntarios, la declaración de patios y parcelas y muchas de las actividades que pudiéramos estar mencionando en este momento. Ahora, ¿cómo has logrado combinar estas responsabilidades como cuadro profesional del FMC con las tareas de mujer, las tareas del hogar, las tareas como madre, como esposa? Porque muchas veces se valora a la mujer solo en casa, pero a veces no se ve toda la magnitud de lo que hace en la vida laboral. Bueno, nada, con mucho esfuerzo, dedicación al organismo, además con el apoyo de mi familia, muy fundamental y gracias a esto ha sido posible desempeñar y obtener estos resultados que hoy está mostrando el municipio. ¿Cómo sientes de haber recibido hoy en una ceremonia tan solemne y junto a compañeras tan valiosas como las que te acompañan este reconocimiento? Bueno, decir que no puedo describir la emoción que siento al recibir este reconocimiento que, valga la redundancia, ha sido de mucho sacrificio y creo que es meritorio ese reconocimiento alcanzado. ¿Y entonces sientes que te compromete para seguir haciéndolo mejor cada vez? A ver, siento que me comprometo para multiplicar en cada mujer de mi municipio las ideas de Vilma por siempre. Así es. Bueno, pues felicitarte una vez más, Ariadne, por este reconocimiento. Quiero entonces conversar... Ya, disculpa, los nombres los confundo. En este caso, converso ahora con Aide María García, que viene en representación de Manzanillo y, bueno, pues obtiene esta distinción que me imagino que también en tantos años dedicados, no como profesional de la FMC, sí lo hizo un tiempo, pero ahora se dedica a otras tareas. Cuéntenos a qué se está desempeñando como cuadro en Manzanillo y también lo que ha estado realizando dentro de la Federación. Sí, buenas tardes. Nosotros fuimos cuadro profesional de la Federación de Mujer Cuadra durante 13 años. Sí. Entregando todo, como bien decía la compañera. La Federación hay que entregarlo todo. Pero siempre hay una retaguardia que es la familia. Así es. Hoy nos dedicamos a un cargo de dirección, asumimos la dirección de la empresa de farmacias y ópticas en Manzanillo. Qué bien. Y hemos llegado ahí gracias a la Federación. Yo digo que soy lo que soy hoy por la Federación. Se lo debo a la organización. Se lo debo a la organización. La educación, la preparación, la empatía. Todas esas cosas las da la Federación. Y decirle que del otorgamiento de esta distinción estoy más que orgullosa. ¿No se lo esperaba? No me lo esperaba. ¿Cuántos años tiene ya en total entre cuando fue cuadro y ahora como federada? Fue cuatro, trece años y ahora hace veintidós que estoy fuera. Sí. Así que son treinta y tres años si no me equivoco. Sí. Treinta y tres años. Pero desde que tenía catorce años asumí la vida de federada. Mi madre era muy revolucionaria y desde ese momento nos iniciamos en las tareas de la Federación. Entonces usted le agradece y siente que le debe a la Federación lo que es hoy. Mucho. Mucho le diría. Mi vida estuvo un antes y un después. A partir del momento que fui cuadro de la Federación, todo cambió. Para bien. Muy comprometida. Y sigo en las tareas de la Federación, a pesar de que el puesto de trabajo que tengo es un puesto de trabajo que llevo un esfuerzo también. Ahí estoy, en la base. Pero bueno, como usted bien dice, se formó en la Federación como cuadro y también, por supuesto, con todos los valores que le aportó, que le han hecho hacer una directiva con mucho más digno, con mucho más liderazgo. Los trabajadores, ¿cómo reciben ese conocimiento que usted ya trajo de trece años adelante? Lo primero que pasa con la Federación es que usted aprende a ser empático, como bien le decía. Eso lleva... Comprender los problemas de sus trabajadores. Exactamente. Lleva un logro. Porque cuando usted sea capaz de ponerse en la piel de los demás, pues entonces usted está teniendo un avance. Tengo veinte y pico de años en la tarea, como decía, no soy profesional de la farmacia. Soy maestra. Ah, mire qué bien. Pues se ha ido redireccionando. Yo llegué también a las farmacias así. Y sí, me gusta el trabajo de farmacia y creo que a mis trabajadores se sienten satisfechos. Sí, está ahí. Y si está hoy ostentando en su pecho esta distinción es porque usted lo ha hecho muy bien. Y por eso la reconocemos públicamente para que la familia de Granmense también ha sido ahora. Esta, disculpe, esto es un compromiso mayor. Y pesa, ¿eh? Mayor. Pesa bastante. Gracias, Saide. Quisiera entonces que Ariadne nos dijera de su posición, porque sabemos que tú sí no eres cuadro de la FMC, ni lo has sido, pero sí estás dirigiendo. Quisiera que nos hablaras de la posición actual que tienes y, por supuesto, que me hables de tu desempeño como federada para merecer esta importante condecoración. Bueno, decirle que soy la directora de la unidad empresarial de base de Minas del Frío, que pertenece a la empresa agropecuaria militar de Granma. Yo quisiera hablar acerca de cómo nosotros hemos logrado vincular a todas aquellas federadas junto con nosotros, desde mi posición, cómo hemos logrado vincular a todas estas compañeras. Hoy todo el mundo sabemos el tema de la producción de alimentos. Así es. Estamos trabajando en este tema. Ahora tenemos mujeres. Tengo ahora integradas 24 compañeras que están directos a la producción, como en la producción de crianza de conejos, en la producción de mini industrias, para elaborar dulce, pru y otros renglones que próximamente vamos a estar elaborando. También tenemos compañeras que están integradas al propio cultivo del café, que tenemos vivero. Hemos hecho vivero con más de 200.000 posturas, que las tenemos para la venta y para producir, para establecer siembras de café lentamente. Nosotros hoy contamos con 120,8 hectáreas de café, que de 6 años para acá hemos logrado. Y esperemos que a partir del año próximo empecemos a obtener fruto de esta producción, que realmente ha sido la mano de la mujer. Es un deseo de querer hacer, es un deseo de tener, es incentivar a la mujer para que se vinculen a todas estas tareas, porque hoy nos sentimos con orgullo, nos sentimos con satisfacción para llevar estas tareas adelante. Decir que fui delegada al 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, el día 8, el pasado 8 de marzo, en La Habana, donde pusimos bien alto el nombre de la mujer cubana y más de lo más intincado de la montaña, donde representamos a más de 20.000 mujeres que tiene hoy el municipio de Bartolomés Mazó. Y me siento con orgullo, con satisfacción, por haberlas representado y haber dado a conocer en el país lo que hoy está haciendo Minas del Frío en lo más intincado de la montaña. Bueno, pues entonces felicitarlas a las tres una vez más por las distinciones y también por el reconocimiento. En el caso de Yané, y bueno, motivarlas a que sigan así, que sigan dando lo mejor de ustedes para la familia y también para los lugares que están representando. Y felicitar a todas las mujeres que este 23 de agosto estarán festejando 64 años de crear la FMC.